Chiquillos y chiquillas, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor, salen unidas y bienvenidos a un nuevo gameplay. Bienvenidos chicos a un nuevo video de Kingdom y en esta ocasión chicos estamos haciendo el contraataque. En el anterior episodio perdimos en una luna sangrienta porque mandé a mis soldados a atacar. Cuando iban atacando los monstruos en la luna sangrienta perdimos todo. Aún así ya reconstruí chicos y mandé a hacer otro ataque. ¿Por qué Leo? Porque pensé que estaba grabando, no le di a grabar. Chicos, lo siento, pero aún así no se perdieron de mucho. Reparamos los muros, conseguimos otra catapulta y ahora estamos atacando de vuelta a los monstruos, a los portales. Pero ahora lo estamos haciendo del lado izquierdo que sí tenemos los caballeros chicos. Ahora sí chicos, antes de empezar este video, ya saben, aunque técnicamente ya lo hemos empezado. Si quieren apoyarlo, dejen su like y comenten para que si el algoritmo de YouTube lo posicione de mejor forma y más personas puedan llegar a verlo. Aparte chicos, hoy mismo vamos a estar haciendo un directo en la plataforma morada. Así que vayan, vayan, o sea, vayan, le dan flow y así no se pierden ningún directo. Aunque creo que esto lo estaría... es que no sé todavía si lo voy a subir antes o después chicos. Pero bueno, vamos entonces a la partida y pues a ver cómo nos sale este ataque chicos. Vale chicos, les explico rápido lo que está pasando, ¿ok? Estamos yendo a atacar al portal del lado izquierdo. Sin embargo, pues eso. O sea, esperamos a que volviera a amanecer justo cuando se terminó el ataque de la noche anterior. Porque pues tomé dos noches para recuperarme de la luna sangrienta. Pues lo que pasó es que mandé el ataque chicos. Ahora, estamos viniendo para acá y vamos a ver qué es lo que nos depara del lado izquierdo. Está más lejos, ¿eh? El portal está lejísimos aquí. Pero bueno, ya llegamos. Vamos, rápido, 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 rápido. ¿Cómo es que nos...? ¿Es en serio? ¡Tomó todo el día! ¿Qué me estás contando? Tomó todo el día, ya no puedo atacarlos. O sea, tomó todo el día. Ya no puedo ir a atacarlos chicos. Porque tomó todo un día para que llegaran al portal. O sea, ese fue el ataque normal. O sea, porque ya va a anochecer. Regresen. Madre mía. O sea, lo único que hicimos fue detener el ataque... De hoy. Eso es lo que hicimos, chicos. Lo que hicimos fue detener el ataque de hoy. Porque no tenemos... O sea, porque se tardan muchísimo en llegar hasta el portal. Debemos que seguir haciendo crecer esto. Debemos que seguir haciendo crecer esto, chicos. Madre mía. Esto está muy complicado ya. Esto está muy complicado ya. Ya no me está gustando el juego, chicos. Ya no me está gustando el juego. Igual y después... Lo juego completamente, ¿saben? Es que esto ya es muy complicado. O sea, lo que haga... Necesito expandirme más para que tarden menos mis soldados, chicos. Así que pues aprendimos eso, chicos. Creo que perdí solo un caballero. Madre mía. Se buggeó el fantasma, ¿eh? El fantasmito se buggeó. Madre mía. Madre mía. Solo ataqué a lo tonto, chicos. Solo ataqué a lo tonto. ¡Ah! Vamos a necesitar más arqueros. Más granjeros. Los caballeros. Vamos a hacer todos arqueros, chicos. Vale. Todos los que tenemos los voy a hacer arqueros. Es que no me lo creo, chicos. Es que no me lo creo. Vamos a tener que expandirnos más, ¿vale? Eso es la idea ahora. Para colmo, tenemos cazadores. Eso es bueno. Pero tengo un cazador. Me queda un cazador de este lado porque el caballero, pues... Yo te lo traigo, yo te lo traigo, crack. Yo te lo traigo. Vamos, vamos, vamos con el venadito. Y nos lo regresamos. Perfecto. Pues ahorita lo que vamos a hacer, chicos, es eso. Mejorar, expandir más nuestra alea, ¿ok? Al punto de donde tengamos muchísimo dinero. Tenemos que mejorar de nuevo los arqueros. Más ahora. Más ahora, pero por mucho. ¡Uh! Vale. Tenemos que mejorar los arqueros, pero por mucho. Llevamos dos noches. Faltan tres noches para la luna sangrieta. Faltan tres noches para la luna sangrieta. Más arqueros. Más arqueros. Más arqueros. Más arqueros. ¿Por qué más arqueros, chicos? Porque es lo mejor. Tener muchísimos arqueros. Ok. Me voy a gastar mi dinero. No importa. Lo que importa es tener los arqueros necesarios. Para salvar la compañía. Bien. Vamos a hacer otro granjero más, chicos. Y tenemos para otro arqueros más. Necesitamos dos personitas extra. Y también vamos a mejorar esto de aquí. ¿Vale? Muy sencillo. O sea, esto es muy sencillo. Es expandir, atacar, expandir, atacar, expandir, atacar. Entonces vamos a venir acá y voy a expandir más. ¿Vale? Y justamente aquí. Que es el siguiente muro. Tendremos el primer muro con catapulta. El segundo muro con lo que sería una torre. Entonces creo que eso está bien. Rápido. Y ahí vienen los constructores. ¿Vale? Rápido, 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 rápido. Apúrense, 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 apúrense. Bueno, mínimo, 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 mínimo eso podrá proteger un poco. Mínimo eso muro podrá proteger un poco. Ahí viene. No, 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 no. ¡No! ¡No! Soy tonto, soy tonto. Poco a poco estoy destruyéndome mi imperio, chicos. Siento que van a romper eso. Esto no lo destruyeron, ¿verdad? No, 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 no lo destruyeron. Perfecto, perfecto, perfecto. La catapulta no la destruyeron. Eso está bien. Vamos. Un poquito más. Solo dos mejoras más antes de que regresen. Necesito otra vez gastar en muchísimos arcos. Este juego me está sacando lo peor de mí, ¿saben? Está sacando lo peor de mí. Vale. La siguiente noche tenemos que estar seguros. Por acá. Voy a necesitar mejorar ese muro también. Ahora dime que tienes monedas para mí. Tienes monedas para mí. Arqueros. Arqueros, arqueros, arqueros. Ya no tengo para otro, pero más. Madre mía, chicos. Esto está complicado. Esto está muy, muy complicado. Y ya tenemos para eso. Voy a ir a ver si el cazador este puede ayudarnos, chicos. Nos dé un poquito de monedas. Perfecto. Ya son muchísimos arqueros de este lado, pero... Pero bien, pero bien, chicos. Pero bien. Necesitamos los caballeros. O sea, la idea es seguir mejorándonos. Seguir mejorándonos. Seguir mejorándonos. Más arqueros. Se acerca la noche otra vez. Y necesito mejorar este muro. Que no lo he mejorado. Y espero que no haya problema. Vamos a mejorarlo rápido. Vamos, 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 vamos. Mejórenlo, mejórenlo, mejórenlo rápido. Mejórenlo rápido. Ahí viene la noche. Ahí viene la noche. Ahí viene la noche, chicos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Que no... Que no nos destrocen los... El muro de nuevo, chicos. Que no nos destrocen el muro de nuevo. Tenemos que seguir expandiéndonos. Vale. Mejorado el muro. Tenemos más arqueros. Necesito ir de nuevo a recuperar... Todos los que quería. Saben toda la gente. Vale, ahí vienen. Ahí vienen, por favor. ¿Vienen más arqueros? Dime que vienen más arqueros. Constructor. Tiene arquero. Y ya. ¿No? Y ya. Solo viene ese arquero. Todo. 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 Está bien. Corre, 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 corre. Vamos a ver. No logramos, chicos. Vale. Tenemos un buen de arqueros. Eso es. ¡Uf! Esto... Está muy cañón. Llevamos... 65. 65 días. Esta será la noche 66, chicos. Esta será la noche 66. Hasta que esta será luna sangrienta. Ya me regrese. Esta será luna sangrienta. No me lo creo. No me lo creo, no me lo creo, no me lo creo. Bueno, a mí mismo nos pudimos recuperar de la anterior luna sangrienta, ¿saben? Lamentablemente, esta es otra luna sangrienta. Y apenas pudimos recuperarnos de esa. Ahora sí, creo que del lado derecho tenemos una buena protección. ¿Por qué? Porque si atacan del lado derecho, el primer muro es con la catapulta, el segundo muro es con la torre. ¿Vale? Y es un poco la distancia que tienen que correr los arqueros para protegerse cuando rompan el primer muro. Creo que es muy buena defensa. Del lado izquierdo sí tenemos muy mala defensa, chicos. Y necesitamos mejorar eso. Y aquí necesitamos poner... Porque esta noche más que cualquiera. Ok, chicos. Pues nada, lo voy a dejar por aquí. Aquí, sí, a mediodía. La siguiente debe ser luna sangrienta, chicos. La siguiente debe ser luna sangrienta. Así que, pues, no se pierdan en el siguiente episodio para ver si vamos a perder o no. Espero que no. Pero, bueno. Sí, va, chicos. Espero les haya gustado. Si es así, dejen su like. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún video. Y vayan a seguirme en la plataforma morada para no perderse ningún directo que hago todos los lunes, martes, jueves y viernes a las 10 y media hora México, chicos. Vayan a verme, denle follow y así no se perderán ningún directo, chicos. Y, pues, nada. Sean felices. Contagian al mundo con su felicidad. Síganme en TikTok e Instagram si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Bye, bye.